¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos un temón. Tenemos el segundo tema de Pablo y después de su vuelta, de su gran vuelta. Pablo Londra Chance, estamos acá esperando el estreno. Mientras tanto les quiero decir que activé mi canal de vlogs, el canal que más me importa, el canal que me representa, donde hago comedia, donde cuento, donde muestro las cosas que hago día a día, donde subo vlogs. Hoy subí un video que si me quieren ayudar, donde no me gusta, comentando, suscribiéndose al canal, me ayudan una banda, es gratis. No van a entender nada, pero les recomiendo el canal. Si les gusta, se quedan. Así que nada, guachos, vamos allá. Recuerden que pegadito a este tema voy a subir también la reacción de vos, siempre y cuando no tenga copyright. Amigo, qué peso y locura arrancar tu segundo tema con 300.000 me gusta y 140.000 visitas ya de por sí, que seguramente está buiado. Vamos a ver esto. Cómo lo extrañó, Paulito, cómo lo extrañamos. La calidad, ¿no? Esa va, papá. Todo miedo que se me vea mal. Ahí está. Es más dulce, ¿no? Creo que hay un amigo de él atrás. Ve a paz, amigo, ve a paz. Está cambiado, está cambiado el notario. Está feliz, amigo, está feliz. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste que solo te pido una chance. Llega en un Cadillac y al caminar me manipula una forma de sonreír que no la vi en ninguna. Me gusta que no se pierda el rapper, papá, bien. ¿Será la novia real? No sé. Dudo. Me gusta esto el rapper, boludo. Muy limpio. Qué vidazo. Se ha sido igual, pero los colores es una locura. Uh, Rocola. Que suba, que suba, dale. Muy tranquilo. Solo te pido una chance. Sé que puedo convencerte. Qué raro el moodle que esté este guaso, amigo. Qué raro. Me encanta. Muy tranqui, muy chila, amigo. Pero se te pega todo, todo lo que dices. Y hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso tema. Me dejo loco, me descoloco. Si la ven pasar, tal vez le toman fotos. Es una modelo que creo no modeló. Pero no le hace falta porque ella es un bombón. ¿Y qué pasó, mamá? Qué raro es igual, ¿no? No me olvidé nada. Te me grabaste como el gusto, crema americana. Si alguna vez te cansas de andar solita en Kansas. Puedes venir pa' casa, que vamos pa' Jamaica. Tal vez tú no lo sientes como yo. Ok. Pero para mí si hubo atracción. Entonces mi mente recuerda el dembow. También ese rock que no estamos. Solo te pido una chance. O quedé como un boludo porque va desfasado el audio con lo que digo. Quedé como un boludo. Solo con poder mirarte. Uy, amiga, escúchalo con las auriculares, por favor, ¿eh? Tengo ganas de reírme. No estoy más triste. No sé si viste. Solo te pido una chance. Sé que puedo convencerte. Qué buen temita para viajar, ¿no? Buen mood. Bambú, mucho temor. Tengo ganas de reírme. No estoy más triste. No sé si viste que solo te pido una chance. No sé. Terrible. Vamos, Valve. Bueno, gente. Eso fue el temita de Paulo. Amigos, yo estile medio millón de visitas. Una locura, medio millón de me gusta. Recuerden, amigos. Que después de esto voy a subir un temita de Woz. Si me deja subirlo. Y también recuerden que tengo un canal que está acá en la descripción. Que es de vlogs. Que me encantaría que me vayan a apoyar. Porque hoy subí un video. Y realmente quiero que le vaya bien. Me encantó. Me encantó, amigo. La verdad, se puede decir un montón de cosas de Paulo. De que hace temas sencillos. De que las barras son muy normales. De que no... No sé. Se habla muchas cosas. Pero por algo está donde está, amigo. Y lo felicito. Y estoy muy feliz por él. Estoy muy contento del tema. Me encantó. Son temas... Sí, no sé mainstream. Lo que quieras decirle. Es un tema que te gusta. Que lo escuchás y te gusta. Punto. De ahí... Si él puede hacer algo complicado. Si puede hacer juego de palabras. Si puede hacer métrica. Cosa de él. Es su música. Es lo que le hace. A me gusta. Punto. Diez. Me gustó la canción. Me gustó la canción. Como canción que escucharía. Sí la escucharía. Y me gustó. El videoclip. Para ser de Valve. Creo que bastante tranquilo, ¿no? Un solo escenario. Creo que fue one shot. No sé. La producción me encantó. Y nada, amigo. Eso fue el temita de Paulo. Gracias por estar viendo este video. Si te gustó. Apóyame con un me gusta. Si te gusta el canal. Quieres seguir viendo mis videos. Oh, yo, oh, oh, oh. Me veo en fotos. Oh, 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 oh. Y respiro poco. Abajo del agua no puedo vivir.